Amigos, es un gusto de tenerlos aquí a todos. Si aún no nos conocen, yo soy Mayita y él es el Rey Ramón. ¡Bienvenidos a este canal! ¡Bienvenidos, súbditos! Amigos, vine hoy a visitar al Rey Ramón porque tengo mucho tiempo que no lo miro, pero volé hasta Dubái, ¿verdad? Me agarré un avión, vine acá a visitarlo y ya sentados platicando, nos empezamos a acordar mucho de las cosas que hacíamos de niños, ¿verdad? Pues sí, de la vida, ya ven cómo es. A ver, ¿tú les quieres decir algo? No, yo nomás estoy yendo ahorita. Yo acabo de llegar, también vengo cansado de cuidar los chivos. Tiene con sus ropas de oro. ¡Miren nada más! ¡Miren! ¡Miren! Hermosura de la Ross de Dubái. De Dubái. Ahí lo pueden mirar, miren. De Ross. Pero de Dubái, claro. Sí, no es como las Rosses de aquí, de nosotros. ¿Qué está eso? ¿Qué venden ahí? Ay, puras porquerías, seguro. Pero bueno, yo tengo aquí unas cuantas cosas que yo sé del Rey Ramón. ¿Cómo? Para que ustedes lo conozcan un poquito más. ¿Son escritos? Sí, son escritos míos. Pero no los antiguos. No, no los antiguos. Oh, ok. Son escritos de mi memoria. ¿Cosas de mí? De ti, sí. Ah. Para que ustedes le vamos a sacar los trapitos al Rey Ramón al sol ahorita. Ah, no, no, no. Tú sabes que ya me lo maliceaba. ¿Quién me vas a hacer eso? Y yo también. Por aquí traigo algo escondido que yo también sé de ti. ¿Qué piensas? Que nomás tú sabes. Que nomás yo. Que nomás yo. Ay, ay. Ok. Así. ¿Ya ven? Ya ven. No lo puedo echar de cabeza porque ya no hay preparado para echarme de cabeza también a mí. Yo te voy un paso adelante de ti. Tú ya lo traías ahí metidito. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Pues ya tres meses anda todo sudado ahorita. Ahorita se seca. Todavía se alcanza a leer. ¿Te andas preparado por si de repente te quiero aventar? Claro. Tengo algo que te defender más. Sí, saco mi nota. Pues fíjate que yo también sé esto y ahí lo digo. Oye, pero las mías no son malas. Nada más quiere que te conocieran. Bueno, pues entonces mejor tú lee las mías. ¿Y tú lees las mías? Pues sí, ya pasé algo. No quieres leer. Amigos, miren. Vamos a decirles un poquito de quiénes somos nosotros. Yo y el Rey Ramón somos hermanos. 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 Bienvenidos a nuestro canal. Sí, amigos. La otra vez. Vamos a empezar. No, miren. Yo y el Rey Ramón somos... Es Miguel, el mayor. Y luego es el... Uh, mire el reflejo de tu corona ya. Para que veas. Están todo el resplendor. ¿Esplendor o resplendor? De los dos. De los dos juntos. Pero miren, Rey es Miguel. Y luego de ahí es Ramón. Y luego de ahí soy yo. Y luego de ahí es Macario. Y luego de ahí es Sarita. Pues bueno, Ramón y yo nos juntábamos casi siempre. Fuimos algunos años a la escuela juntos, ¿verdad? Porque pues nos tocó ir a la high school al mismo tiempo más o menos. Y luego, ya después Ramón se vino para las Américas, ¿verdad? Te viniste para acá. Y yo me quedé allá en México. Así que ya como que ya no hubo tanta... Interacción. Ajá. Y fue cuando yo y Sara nos hicimos bien comadres, bien compas. ¿Jumpas? Sí, comas. Sí, bien comas. Sí. Andábamos para todos lados juntas yo y ella. Siempre me junté o con Ramón o con Sara. Y esos fueron los dos pues que me acuerdo más, más. Tengo más memorias con ellos. Y nosotros, nosotros, a ver, ¿cómo les podemos explicar un poquito de nuestra... ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra hermandad? Pues como animales, a veces nos echamos juntos bien a gusto y a veces nos mordemos. Pero eso es normal entre los animales, morderse. Ya miran los chivos que están juntos, pero acá rato, nomás truenan los cuernos, ¿verdad? Entonces es una buena explicación como animales, ¿verdad? Bueno, pues no pensaba que lo iba a poner así, pero pues sí. Miren, hay personas que yo he notado que de repente piensan a lo mejor que nos llevamos de una forma rara. He mirado en los canales de mis hermanas y a Sarita también la he escuchado que de repente dice, no es que así nos llevamos, así jugamos nosotros. Si a alguno no le parece cómo nos llevamos, pues lárguense. No, no se crean. Que se aguante, que se aguante. No se crean. Estoy jugando. No, nada más, he mirado que tienen así comentarios como, ay, qué feo se dicen o lo que sea, pero es que somos hermanos, entre hermanos, nos vamos a decir tonteras, vamos a juguetear con uno y con el otro. Ya sabemos, ¿verdad que no nos sentimos? No tenemos sentimientos, estamos muertos por dentro. No, es que así debe de ser, se puede uno pelear, yo y tú nos hemos agarrado de las greñas antes, no de las greñas de las greñas, pero sí nos hemos peleado, pero luego ya el ratito, a las dos horas o lo que sea, ya le mando un mensaje y luego ya nos contentamos. Pues sí, porque eso es lo normal. Sí, y todo pasa, todos los que tienen hermanos saben que así es la relación entre familia, pues nos enojamos, somos totalmente dos humanos diferentes, con diferentes pensamientos, pero al mismo tiempo nos une un amor como familia. Y nos vestimos diferente. No, claro. Claro, pero ella es más que bienvenida a mi palacio y ella también me de gira al de ella. Sí, sí, oye, tus ropas nada más sigo mirando allá, todos miran. Claro, encandilan. Relampagueas. Claro, claro, tú sabes así para que el pueblo me reconozca desde lejos. Pues bueno, pues yo no sé qué puso el Rey Ramón aquí, eh, y yo también. Pues yo tampoco sé qué pusiste tú porque no puedo leer bien. Ramón una reata, aguarda. ¿Qué? Es lo malo, que mi letra está bien fea, o más bien escribo como en código, yo nada más. Ahí no dice, ahí dice Ramón. No, ahí dice Ramón. ¿Otra N? No tiene porque yo ya sé que ahí debe de haber una N. Ay, hasta la corona se me cae. Es que, es que yo ya sé que ahí va una N, por eso no se la pongo. Y yo tengo que adivinar, entonces. Sí. Bueno, ok. A ver, léaselas como yo leo. Yo el primero lo voy a leer. Sí, le dije. ¿Lo leo como dice o lo tengo que interpretar? Pues léelo como dice y luego yo te digo qué dice. Ok, dice, Ramón un reata, aguarda, todo le gusta. Aguarda, aguarda. Dice, Ramón es como una rata, todo lo aguarda. Es como un hoarder. Un hoarder es una persona que. Ah, hoarder. Ahí no dice hoarder, pero bueno, ok. Una persona que le gusta guardar todo. Tenemos que aguardar las cosas porque si las compramos o nos las regalan, ¿cómo las vamos a echar a la basura? Hay que aguardarlas. Desde chiquito, todo lo aguarda. Tenía un cajón que me gustaba esculcarle, donde tenía dientes de chivo que se habían muerto, dientes de víbora. De todo, todo lo que se pueden imaginar, todo lo aguardaba. Son tesoros chiquititos y no eran dientes de chivo. Eran dientes de víbora que yo le había sacado a la víbora y cuernos de chivo seco. Cuernos de chivo también tenía. No armas, los cuernos de chivo se secaron y yo los secaba y los aguardaba. Dientes de chivo. ¿Qué? Sí, eran cuernos de chivo, ya me acordé. Y cuernos de víbora. ¿Qué es eso? No. Dientes de chivo y cuernos de víbora. No. No. Pero bueno, para dar cuenta servir las cosas, ¿verdad? Rara vez pido cosas prestadas porque todo lo tengo por ahí. Sí. Así que si alguien ocupa un cuerno de víbora, ¿qué te lo quieras? Ah, espérense, denme unos dos, tres semanas, yo lo voy a encontrar en todo el cochinero. Aquí va la mía. Está dispuesta a agarrarse, estas son cosas que él sabe de mí. Que yo sé de ti, sí. Está dispuesta a agarrarse de las greñas por sus hijos. Sí, es cierto. Es tranquila, pero cuando con sus hijos es como una osa, se aloca y ya no la podemos controlar. ¿Verdad? Sí. Entonces no se le arrimen cuando andan sus hijos con ella. ¿Por qué? Porque cae la casualidad de que no puede decir algo, hacer algo malo y vas a irte la cabeza, a la cara, a la casa como un mechón. No les voy a importar porque todas son mamás osas. Ya me han contado. Ah, ¿son iguales todas? Son igualitas. Estamos de un club. Todas las del canal aquí pertenecemos a un club de las mamás osas. Qué bueno para saber cuidarme. Gracias por el aviso. Es que a los hijos hay que protegerlos. ¿Cómo que no? Eso sí es cierto. Bueno, sigue. A ver, número dos dice aquí. Ramón tenía un cajón lleno de dulces con cocido. ¿Con candado? Con candado. Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Candado. Pero no me juzguen, claro. Acuérdense que yo soy el segundo más grande. Entonces abajo de mí hay un animalero que cuando yo llegaba con los chicles buenos, acuérdense que esos nomás traen cinco chicles. Y se imaginan, decían, dame un chicle y nomás le dabas uno a uno. Ese era tu gran error. Todos venían, ese vivir les contaba a todos que tú tenías. Piénsale, de a chicle cada uno, ¿cuántos chicles se ocupaban? Pues cajas. Entonces yo tenía que comprar mis chicles por mayoreo y los tenía que encerrar en una caja con candado. Pero no crean que eso los detenía. No. Miren, así amigas, con las manitas. Al agua en el cajoncito y así. Quedaba una abierturita así y metí uno los deditos. Y que se le dolía aquí. Lo que es el hambre. Lo que es el hambre. Hasta que los sacábamos. Fíjense ahora cómo uno se acuerda de esos tiempos. Ahora en la abundancia de todo. Cómo no vamos a estar agradecidos, ¿verdad? Pues sí. En que nos pusieron un candado, le robábamos los chicles de todas maneras. Pues sí, pero bueno, de una manera u otra. Ahora por eso tengo una trauma y me gustan las cajas fuertes. Sí. Porque no más se encuentran los rasguños. Capa. Caja fuerte. Capa. Sí tiene colección. Pero bueno, sigue. A ver, uno mío. ¿Ya? ¿Yo ya hice el mío? Sí, tú debes de leer ahora. Ah, me toca a mí. ¿En nueve o cuál es? Una vez. Una vez la mató la mafia por snitch a balazos en un film de tierra. Sí es cierto. ¿Qué quiere decir eso? Porque una vez Irene descubrió algo que había hecho Ramoncito Jr. Y pues Ramón le tuvo que dar una lección y la sacó a un film y la asustó con una pistolita de triquis y cuando la fue a levantar al trabajo, la jaló de las greñas y la echó en la tierra y le dio de balazos y ella se asustó y pensó que eran balazos de de veras. Así como suena. Es la verdad. Pero no era de ver a la pistola, era nomás para asustarla. Es que, es que miren, ya han oído que snitches get stitches. Pues sí, los mitoteros les pellizcan el cuero. ¿Cómo se diría en español? Al mitotero le muerden el cuero. ¿Al mitotero le muerden el cuero? Pues sí, por tu mitotero se ha visto mordida. Pues yo, es que hay un código entre manos que uno no debe de echar de cabeza al otro. No, ¿cómo? Y nosotros, es que a veces tiene uno que el subconsciente que Dios te dio, te dice dile a tu mamá, eso estuvo mal. Y mi subconsciente me decía dile a tu mamá que Ramón. Es tu deber. Sí, es tu deber. Tienes que decirle lo que hizo tu hermano y que voy. Pero se me había olvidado que él era el que me recogía del trabajo en las noches. Ajá, yo le daba raíz de todos los días. ¿Y cómo me iba a echar de cabeza con mi mamá que me regañó? Ay, no, tenía la com, pues. Tenía que cobrármelas. Así que fui y me recogí al trabajo. Y esto es lo que yo me acuerdo. Me llevó, me recogió. Y luego, en vez de ganar para la casa, ganó para el otro lado. Y se fue a un field que estamos... Enfrente de un aeropuerto vacío. Sí. Y se bajó del carro. Y a lo mejor ustedes no van a entender este chiste. Pero nosotros nos carcajeamos ahorita. Porque uno de donde, como quien dice, se fue al extremo, pero el rato ya veníamos risa y risa. Tenía que ser de película para que nunca se te olvidara. Me bajó, abrió la puerta y me agarró de las greñas y me bajó. Te dije, bájate. Y no me hiciste caso. Ay, sí, dije yo. Bájate. No. Para qué? Baja. No te bajaste y yo te bajé. ¿Cómo si dices, no me bajo? Ah, bueno, vámonos para la casa. ¿No te ibas a acordar? Una vez Ramón me dijo que me bajara y no me bajé. No. Él te dice, me bajaron de las greñas. ¿Ves qué real? Y me bajó y me aventó el piso al suelo. ¿Cuál piso? A la pura tierra. A la tierra. Ay, muy fancy al piso. Al mosaico ahí me puse, ¿verdad? A la tierra. Y que truena la pistolita de Trikis y que pensé yo, ya me mató. Y lo chistoso fue esto, ¿eh? Era de mentiras. Pero ella se murió. Se hizo al muerto. Ay, perdón. Se piqué. Se murió, amigos. Y hasta yo me dije. ¿Por qué? Ay. Por un segundo me la creí y dije. ¿Qué pasó? Estaba como tlacuachi. Y entonces yo solté la carcajada porque supe lo que estaba haciendo. Y lo soporto y le hizo. ¡MENSO! Me dijo menso todavía. El menso era yo. Y ya. Ya que me noté que estaba viva. Vivita. Feliz y coliendo. Ahí veníamos a la casa risa y risa. Y amigas. Desde entonces. Ya creo que ya me gusta la mala vida. Mira, porque cómo nos reímos de esa vez que me hizo eso. Pero bueno. Y nunca más ha vuelto a hablar mal de mí. No. Todo bien. Todo lo que diga Ramón. Amén. Ajá. Yo estoy con él. Si ustedes tienen a alguien que les ha hecho lo mismo, ya saben cómo. No. Para que se les quite esa mala. Entre hermanos sí. Pero cómo se te ocurre, ¿no? No. Vecinos, parientes, primos, tíos. De todos se vale. De todos en la cárcel. Bueno. A ver. Ahora mi turno. Irene, esto es lo que sabes decir. Ramón es siempre muy trueno. ¿Qué dice? Ramón es siempre muy tierno. Tierno. Ok. Pero ya voy a madurar. Poco a poquito. Ahí la llevo. Como los mangos. Empiezan duros. Luego empiezan a. Trabajando. Bueno. Sí, dice Ramón es siempre muy tierno. Eso es lo que tiene el Ramón, amigas. Que siempre ha sido súper tierno. Esa. Como lechuga. Sí. Bien, bien blandito de corazón. Y todos van a decir. Ay, sí. Te agarró de las greñas allá. Pero muy tierno. No, pero con tiernamente te bajé de las greñas. Podía haberla desgreñado. Pero no. Así despacito me la llevé. Me la llevé hasta el suelo. Así. ¿Verdad? No es que te tronó el cuero. Las anginas se te van a curar. Ay, gracias. Sí. Ay, se te bien. Gracias. Ramón no me curaste. Yo traía días con las anginas que me dolían. Bueno. Pues Ramón es muy tierno. Para los que no los conocen. Sí es muy tierno. Es bien tierno. Ya lo van a conocer ya después. Ok. Nomás no me provoquen. Sí. Sus hijos flotan. Y son contra el agua. No se ahogan. ¿Eh? Por lo de Jonathan. ¿No se ahogó? Ah, ok. Sí. Yo les voy a hacer un video de eso. No hay que decirles de eso. Ah, bueno pues. Porque yo quería hacerles un video de eso. Eso es algo que les quiero platicar por separado porque fue algo como. Ah, y de milagro. Sí. Sí. Lo esperamos en la siguiente. Pongan atención. Mi turno. Ramón le cortó la pata a un chico por andar trabajando. Ramón. Se cortó la pata a un chico. Sí. Sí. Sí me corté una vez por andar trabajando. Por menso. No, no, no. No sé, ¿verdad? Pero la cosa es que sí me corté un pie. Pero miren, aquí estoy vivo. Todavía tienes una cicatriz. Cicatriz. ¿Qué creen que andaba haciendo el ramoncito chiquito? Andaba subiendo ladrillos arriba de un templo para terminar la iglesia. Andaban haciendo una iglesia, ¿verdad? Adiós. Sí. Andaban haciendo una iglesia con mi papá y mis tíos para adorar. Y nos dijeron que si subíamos el bloque porque la gente se lo robaba el bloque si lo dejábamos afuera y lo teníamos que meter, pero estábamos chicos y no creen que los borrachitos se metían por ahí y tomaban cerveza o refresco y quebraban las botellas en el suelo. Pues ya se imaginan lo que sucedió. Nosotros con sandalias, pero gracias ahora tengo unas botas de cuero bien grandes. Con oro. Con oro. Por abajo. Sí, así que Ramón tiene una cicatriz bien grande en su pie de cuando se acordó por antes de estar haciendo un templo. No me acordaba yo de eso, de que andaban haciendo una iglesia. Y mi tío Bernardo fue el que me llevó y en estilo ambulancia bien recio atrás de su bicicleta y se quitó su camisa y me enredó mi pie. Imagínenselo, un hombre a toda velocidad como a 40 millas por hora en una bicicleta, en un empedrado en Dubái, Jalisco, sin camisa, sudando porque andaba trabajando y yo con una grita que tenía una ambulancia, así era. Así se oía, por el empedrado. Y mi tío me decía, ya, cálmate Ramón, cálmate Ramón, come, calma, si el pie lo llevaba casi mochado yo. Bueno, así me lo imaginaba yo, ¿verdad? No, sí, fue una cortadota. Yo no recuerdo que era una cortadota. Sí, pero también mi patita estaba más chiquita. Pero imagínense con la vibración, así casi me desangro ahí, ¿verdad? Gracias, gracias a la familia de mi tío. Y pues mi tío, el todopoderoso lo tenga en su gloria, ¿verdad? Porque pues me salvó y sin él no hubiera rey en este día. Sí. A ver, su... Ah, ya, dije. ¿Me toca a mí o te toca a ti? Ah, a mí. A mí. Se quedó, se quemó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escribiste? A ver, léle. Se quemó el sobaco con limón porque no le di nada. Yo lo voy a leer. ¿Me dice?